Ojo, para ustedes, esta moto maravillosa, UM Venus, 115 centímetros cúbicos, cortesía de Calima Centro Comercial, en esto que se llama Hijo de Tigre, sale montado. ¿Dónde está la gente de Calima con las boletas? Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a entrarle al asunto. Paola, aquí están todas, yo creo que estas son todas. Vamos a hacerlo en la mitad. En la mitad. Llévemoslo para acá. Eso es. Vamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Ahí están todas las boletas que participaron. Yanely Bustamante, representando a Calima Centro Comercial. Protección al consumidor a cargo de Don Ivano Campo. Paola Oseche y Francisco Gómez, estos servidores. Vamos a revolver. Paola, yo creo que es el tiempo de que usted tire al aire y yo cojo una en el de la dama. Usted cogió el de la dama, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Usted revuelve bien las boletas. Vengame aquí. Mostremos que ahí están las boletas. Paola está revolviendo. Vamos a tirar al aire y voy a coger una con esta mano, como ustedes pueden ver. Aquí, así, sin mirar, voy a coger una. Y esa es la ganadora de una espectacular motocicleta UM Venus. Cero kilómetros, modelo 2014, que le entregaba a Calima así de fácil. Por usted comprar en los almacenes, en los cupones o aquí en Calima Centro Comercial. Vamos, al aire ya. Una moto. No sé si cogí algo o no. Yanely me dice. Sí, me certifica que sí es. Perfecto la factura. Perfecto. Sí, señor. ¿Quién es? Y le decimos a el señor Alexander Sánchez, que se acaba de ganar una motocicleta cero kilómetros. Fuerte el aplauso para Alexander. Muchas felicitaciones. Que vengan a Calima, Paola. Sí, Pachito. La próxima semana estaremos haciendo la entrega de esta espectacular moto que estamos viendo en pantalla.